Muy bien, ya llegamos a 5 grandiosos likes, así que aquí tienen su chingadera de vídeo dejen de mamármela Alt es creo que el más peligroso de todos, primero empecemos como saber si viene, si notas que las luces parpadean más de lo normal, más de cuando viene ambush o rush, significa que el está en la siguiente puerta, para evitarlo notarás que aparecen como una especie de glitches en la pantalla, al parecer significa que alt vendrá por al frente tuyo, para evitar esto tendrás que voltear, Al hacerlo tendrás que avanzar aún más, y repetir el proceso, bastante fácil, no sé por qué hay pendejos que no pasan esto a la primera, y si, te hablo a ti José hijo de la reverenda maravilla es fácil y a la vez extremadamente difícil de evitar, el te saldrá al estar mucho tiempo en el armario escondido, si te saca te quedarás sin la mitad de vida y tendrás un cooldown para no poder entrar a los armarios por mínimo 15 segundos. Glips te saldrá al no avanzar nada, si te quedas por la puerta 0 y tus amigos te dejan solo y van como en la 9 o 12, seguramente Glips te dará su huskare y hará que aparezcas con tus amigos, Scratch es el más pesado de todos, al estar en la oscuridad tienes un 78% de que te salga Scratch, al escuchar el siguiente sonido, te saldrá el, para evitarlo tienes que mover la cámara modo flash, para encontrarlo y que no te quite vida, hay que eliminarlo del juego chingada, como quiero que me moneticen necesito llegar mínimo a 10 minutos por video así que, les dejaré este video por el siguiente tiempo hasta que llegue a un tiempo agradable para mi xd. Que chucha eres tu juego, apete en tu cara que nunca vas a terminar tu primario, a la fin.